El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en IR. Video número 22. Recordemos las terminaciones de los verbos regulares terminados en IR en tiempo pasado o pretérito. Tenemos el verbo prohibir. Yo prohibí. La terminación va a ser I con acento gráfico o tilde. Tú prohibiste. Iste. Él, ella, usted prohibió. Yo. Tilde sobre la vocal O. Nosotros, nosotras prohibimos. Imos. Vosotros, vosotras prohibisteis. Isteis. Ellos, ellas, ustedes prohibieron. Ieron. En este video, vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en IR en tiempo pasado o pretérito. Uno, aburrir. Dos, acudir. Tres, asumir. Cuatro, cumplir. Cinco, decidir. Seis, deprimir. Siete, describir. Ocho, descubrir. Nueve, exhibir. Nueve, exhibir. Diez, exigir. Once, existir. Doce, fingir. Iniciamos con el verbo aburrir. Yo aburrí. Tú aburriste. Él, ella, usted aburrió. Yo. Nosotros, nosotras aburrimos. Vosotros, vosotras aburristeis. Ellos, ellas, ustedes aburrieron. Yo aburrí a mis padres con mis poemas. Acudir. Acudir. Yo acudí. Tú acudiste. Él, ella, usted acudió. Nosotros, nosotras acudimos. Vosotros, vosotras acudisteis. Ellos, ellas, ustedes acudieron. Paco acudieron. Paco acudió al lugar del accidente muy rápido. Asumir. Yo asumí. Tú asumiste. Él, ella, usted asumió. Nosotros, nosotras asumimos. Vosotros, vosotras asumisteis. Ellos, ellas, ustedes asumieron. El coronel asumió el mando del ejército. Cumplir. Yo cumplí. Tú cumpliste. Él, ella, usted cumplió. Nosotros, nosotras cumplimos. Vosotros, vosotras cumplisteis. Ellos, ellas, ustedes cumplieron. Decidieron. Yo cumplí mi sueño de ser auxiliar de vuelo. Decidir. Yo decidí. Tú decidiste. Él, ella, usted decidió. Nosotros, nosotras decidimos. Vosotros, vosotras decidisteis. Ellos, ellas, ustedes decidieron. Mi madre decidió comprar un apartamento nuevo. Deprimir. Yo deprimí. Tú deprimiste. Describiste. Él, ella, usted deprimió. Nosotros, nosotras deprimimos. Vosotros, vosotras deprimisteis. Ellos, ellas, ustedes deprimieron. Ellos se deprimieron mucho con la mala noticia. Describir. Yo describí. Tú describí. Tú describiste. Él, ella, usted describió. Nosotros, nosotras describimos. Vosotros, vosotras describisteis. Ellos, ellas, ustedes describieron. Luisa describió al ladrón perfectamente. Descubrir. Descubrir. Yo descubrí. Tú descubriste. Él, ella, usted descubrió. Nosotros, nosotras descubrimos. Vosotros, vosotras descubristeis. Ellos, ellas, ustedes descubrieron. Cristóbal Colón descubrió América. Exhibir. Yo exhibí. Tú exhibiste. Él, ella, usted exhibió. Exhibió. Nosotros, nosotras exhibimos. Vosotros, vosotras exhibisteis. Ellos, ellas, ustedes exhibieron. Ellas exhibieron sus pinturas en el museo. Exigir. Exigir. Yo exigí. Tú exigiste. Él, ella, usted exigió. Nosotros, nosotras exigimos. Vosotros, vosotras exigisteis. Ellos, ellas, ustedes exigieron. Ustedes exigieron una excelente educación. Existir. Yo existí. Yo existí. Tú exististe. Él, ella, usted existió. Nosotros, nosotras existimos. Vosotros, vosotras exististeis. Ellos, ellas, ustedes existieron. Los vikingos existieron hace mucho tiempo. Fingir. Yo fingí. Tú fingiste. Él, ella, usted fingió. Nosotros, nosotras fingimos. Vosotros, vosotras fingisteis. Ellos, ellas, ustedes fingieron. Usted fingió estar enfermo y no lo estaba. Relucir. Yo relucí. Tú reluciste. Él, ella, usted relució. Nosotros, nosotras relucimos. Vosotros, vosotras relucisteis. Ellos, ellas, ustedes relucieron. Luz relució mucho en la fiesta con ese vestido. Uncir. Yo uncí. Tú unciste. Él, ella, usted unció. Nosotros, nosotras uncimos. Vosotros, vosotras uncisteis. Ellos, ellas, ustedes uncieron. El campesino unció los bueyes al carro. El campesino. Él. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El tiempo pasado en español ¡Gracias!